Los amores del sacristán Toca la campanilla Una viata estaba enferma Sin poder disimular Una viata estaba enferma Sin poder disimular Querida que le trajeran Ya el nombrao sacristán Querida que le trajeran Ya el nombrao sacristán Porque me gusta El sacristán Toca la campanilla Tilintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Amores con sacristán No sabe lo que es canela ni chocolate con flan No sabe lo que es canela ni chocolate con flan Porque me gusta el sacristán Toca la campanilla, tilintintín, tilintintán Toca la campanilla, tilintintín, tilintintán Para toda la compañía, florecita de azar Para toda la compañía, florecita de azar Ya le canten los versitos del mentao sacristán Ya le canten los versitos del mentao sacristán Porque me gusta el sacristán Toca la campanilla, tilintintín, tilintintán Toca la campanilla, tilintintín, tilintintán Toca la campanilla, tilintintín, tilintintín